que nos grave don David, le acabo de mandar en estos momentos una encuesta que a lo mejor podremos usar más adelante a propósito del análisis que haremos en estos momentos de qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, porque vaya que andan tendenciosos y mentirosones. Mire, todos los miércoles, desde hace ya un par de años, si no me equivoco, la periodista Ana Elizabeth Garciavichis hace un compendio de las mentiras de la semana en los medios de comunicación corporativos. Ha sido muy criticada, es uno de los personajes más golpeadas de la cuarta transformación, ella, Gatell y algunos otros, por el trabajo que realiza. Gatell, por haber estado al frente de los esfuerzos para contrarrestar y enfrentar valga la redundancia la pandemia, ella, por exhibir lo peor de lo peor de esos medios de comunicación corporativos que, mire, siempre han sido una porquería, pero que ahora por fin son exhibidos. No crea usted que nada, eso nos queda muy, muy claro, no crea usted que nada más llega ahí a Ana Elizabeth Garciavichis y se pone a checar en su celular las notas y dice, este sí es, este no es. No, no, no. No, obviamente detrás de eso debe haber un equipo de colaboradores que están viendo qué es, qué es una fake, qué no es una fake, porque para poder desmentir estas notas tienen que dar algún tipo de argumento, algún tipo de prueba, que es lo que se presenta todos los miércoles en el quién es quién de las mentiras de la semana. Y en esos argumentos ha participado mucho esta agencia llamada Infodemia, la cual hace videos en la que exhibe las mentiras de uno y otro de los medios corporativos a los que nosotros consideramos absolutamente chayoteros. Pero de los que más han sido mencionados en las mentiras, los que más han incurrido, miren, ni siquiera en pifias, en equivocaciones, en inexactitudes, sino mentiras viles, son Reforma y el Universal. Hay muchos otros, ¿no? Por supuesto que siempre exhiben ahí a Latinos, a Televisa, a TV Azteca, a Grupo Imagen, etcétera, etcétera. Pero al hablar de periódicos, está Reforma y el Universal. Eso es más que claro y ha sido exhibido de esa forma muchas, muchas veces. Reforma, lo hemos comentado, pero si usted no lo ha escuchado, déjeme se lo repito. Bueno, efectivamente, en su momento tuvo serios destellos periodísticos. Siempre ha tenido la tendencia y la línea de la derecha. Eso es un hecho, ¿no? Pero ha tenido sus buenos destellos periodísticos con investigaciones interesantes y que se han podido sustentar con ese el rigor periodístico. En los medios de comunicación corporativos, durante mucho tiempo, se manejó la idea de que en Reforma tienen una especie de caja fuerte, bueno, no sé si se decía, sino en el imaginario, en el que sacan investigaciones o reportajes de acuerdo a los intereses de las personas que están detrás de Reforma. Pero en lo general se sacaban investigaciones reales que sí, efectivamente, respondían a los intereses de estos infames en su momento. Hoy en día, ese periódico quedó rebajado a meras heces fecales. Es una mierda, una verdadera mierda. Perdón que sea tan escatológico, pero si usted revisa el periódico Reforma estos días, va a haber, pues, un vómito absoluto de letras, de palabras, de circunstancias que no tienen ni pies ni cabeza. Un conjunto de meros golpeteos en contra de López Obrador y de mentiras. Y uno los cachamos en una, pues, muy indignante. Mire, hoy el periódico Reforma asegura que según el Fondo Monetario Internacional, el presidente López Obrador va a dejar dificultades fiscales. Y, en estricto sentido, es el Fondo Monetario Internacional el que ha reconocido finanzas muy sanas en México. Pero a mí lo vienen haciendo desde hace tiempo. Hablan también de una estabilización en la inflación, de una inversión bárbara en el primer semestre del año. Es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me imagino que esta debe ser una declaración sacada de contexto, porque precisamente hoy se plantea que el Fondo Monetario Internacional, el mismo Fondo Monetario Internacional, da a conocer que la economía mexicana atraviesa una expansión amplia. Miren lo que son las cosas. Para darle contexto a esta fake de Reforma, déjame le comparto parte de una nota que sí, efectivamente se publica en el periódico La Jornada. Y usted va a decir, bueno, Toño, pues que las jornadas son de izquierda, ¿no? Este, no seas así, ¿no? En La Jornada van a hablar bien de López Obrador, en Reforma no. Bueno, pero aquí sí se están sustentando en eso que desafortunadamente olvidaron, en Reforma, que es el rigor periodístico. Le voy a compartir una nota que publica Dora Villanueva hoy. En La Jornada dice, la economía mexicana atraviesa una expansión amplia, impulsada por un consumo e inversión privada sólidos, así como por la fortaleza en sectores como los servicios, la construcción y la producción de automóviles, lo que ha llevado a que el desempleo se encuentre en niveles mínimos históricos. Destacó el Fondo Monetario Internacional, que aumentó de 2.6 a 3.2% las perspectivas de crecimiento del país para el año. ¿Qué nos dice Reforma? Con una nota que no firma alguien, que lo hacen de la manera más cobarde, porque, insisto, ¿eh? No sé si le puedo hacer un zoom in, don David, a la parte en la que se firma esta nota, que dice, Fondo Monetario Internacional de Jaramblo, dificultades fiscales, que es una mentira, ¿no? Una mentirota, ¿eh? Es una nota que no firma alguien. En las, vamos, en los medios de comunicación corporativos, es muy fácil para ellos poner la palabra, bueno, en Reforma, con todo su clasismo lo hacen analizado, ¿no? Staff. Pero en la mayoría de los medios ponen la redacción, lo que significa la cobardía, porque ni modo de que ahora sí póngame a cuadro, que tengamos al jefe de información, o la jefa de información, incluso pónganos así con las dos, si se quiere, a doble pantalla, digo que tengamos al jefe de información, o la jefa de información, diciéndole a sus redactores y redactores, a ver, vengan todos juntos, aquí está el teclado para todos, está de Reforma, vamos a escribir esta nota, a ver, tú, por favor, escribe la letra F, tú la M y tú la I, tú, por favor, acá, los dos puntos, a ver, tú la barra espaciadora, por favor, luego pongamos ahí, a ver, tú, échame la mano, tú escribe la palabra completa, dejará, no se te olvide ponerle acento en la última vocal, sabes que es palabra aguda, a ver, tú, escríbenos, hablo con mayúsculas, escríbenos aquí, no, pues no, es ridículo eso, esto que plantea ahí Reforma, en medio de la cobardía absoluta, huele a otra de sus pifias, mire, si estuviéramos en cualquier otro momento histórico, yo, señoras y señores, le daría el beneficio de la duda a Reforma, diría, bueno, pues a lo mejor y sí, el presidente le va a dejar dificultades fiscales a México, según el Fondo Monetario Internacional, pero ante tanta pifia, ante tanta mentira en la que han sido cachados, miren, hasta le han hecho un reportaje completo a Reforma desde Hipodemia, para mostrar la cantidad exorbitante de mentiras que han incurrido, que, pues a mí, yo no le creo, pero ni para nada, pero ni para nada, deje, mire, comparemos los dos, estos dos párrafos, ¿no? un párrafo en el que se cita el Fondo Monetario Internacional de Dora Villanueva para la jornada, en el que se habla de una expansión amplia, en el que se habla de consumo e inversión privada sólidos, en el que se habla de fortaleza en sectores de servicios, construcción y producción de automóviles, en el que se habla de cómo se ha caído en el desempleo, desea, más bien, ha disminuido el desempleo en niveles mínimos históricos, destaca el Fondo Monetario Internacional, que aumenta de 2.6 a 3.2% las perspectivas de crecimiento para este año, ¿no? Ese es el párrafo citando a la fuente del Fondo Monetario Internacional, escuchen el párrafo que firma el staff de Reforma, el presupuesto federal de México para 2024 enfrentará presiones ante menores ingresos y más gastos, incluidos los destinados a las grandes obras insignia de la actual administración, por lo que el siguiente gobierno enfrentará dificultades fiscales, anticipó el Fondo Monetario Internacional. A ver, este es un planteamiento, esta es una aseveración, esta es una especulación. Por mucho que sea el Fondo Monetario Internacional, no tienen una bolita mágica, cabrones. No sé, es que son esto, son una mierda, de verdad, son una mierda en Reforma. Esta es una proyección, es una predicción. Nadie puede predecir el futuro. Nadie puede predecir el futuro. Nadie. Y mire, mientras en la jornada se habla de un dato que ya se da como un hecho de este tiempo y espacio, de esta nuestra realidad en estos momentos, en Reforma hacen un acercamiento, una proyección, una predicción para madrear nada más, para el golpeteo, en esta, la interminable telenovela Todos contra López Obrador. O sea, y bueno, obviamente le digo, el periódico plagado de golpes en contra de López Obrador, que a mí me parece más son, pues es un vómito de letras y palabras. Así pusieron ahí lo que pusieron, lo que quisieron, ¿no? Y hoy, hoy el Universal, pues se tiene que reconocer algo que me parece también un poco motivado. Mire, desde ayer se viene manejando una encuesta que es terrible para Xochitl Galvez y para la oposición, y que es la que debería estar citando el Universal, porque está siendo citada en medios incluso de otros países, la encuesta de Covarrubias de asociados. Sin embargo, hoy en el Univ, esta que le está poniendo a don David en pantalla, ¿no? Una proyección, no es una proyección, esta sí es una encuesta que le hicieron a un grupo de mexicanos, ¿no? A ver, la encuesta es que por alguna extrañada, eso no me deja, no me deja leer la parte de arriba, así que le voy a pedir apoyo a don David el Grande, que por favor nos lee el primer párrafo. A ver, don David, ¿qué dice este primer, esta pregunta, este planteamiento de Covarrubias de asociados? Si el día de hoy fuera las elecciones para presidente o presidenta de la República y los candidatos y candidatas fueran los siguientes, ¿por quién votaría? Y ponen entre los aspirantes a Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, Samuel García, o ninguno o no sabe. Bueno, pues el 64% votaría por Claudia Sheinbaum frente a un mínimo, pobre y escaso 17% de Xochitl Galvez. ¿Qué hace, qué dice la siguiente, la siguiente encuesta? Ahora imagine que las únicas candidatas a la presidencia de la República fueran Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. ¿Usted por quién de ellas votaría? Ahí ponen que un 73% de los mexicanos votarían por Claudia Sheinbaum y solamente un 16% votaría por Xochitl Galvez. Esta encuesta es de una empresa demoscópica, una casa demoscópica con, vamos, mucha valía, con mucho respaldo, que es Covarrubias y Asociados. Es una encuesta que están citando incluso en diarios como La Vanguardia, que es un diario español, en varios diarios del Globo, pero llama la atención que esta la hayan publicado en La Vanguardia. Es un diario español. Bueno, pues, a lo mejor intentando paliar un poco el gran golpe que esto representa para Xochitl Galvez y su campaña después de, pues, una cantidad impresionante de fracaso tras fracaso, porque es lo que ha tenido Xochitl Galvez, fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso y no es para menos, ¿no? Esa señora nos ha demostrado cómo es que le encanta la payasada, cómo es que se la pasa disfrazándose de tonterías, como cuando se disfrazó de dinosauria, como cuando se disfrazó del presidente López Obrador, como cuando se pintó la cara de panda, como cuando se puso ahí de luchadora, luego de que su equipo o ella, no sabemos quién dispusiera un gimnasio, quién sabe dónde para que fingiera que estaba luchando y eso no es todo, ¿no? Una campaña de desatinos en la que ha sido exhibida por una cantidad impresionante de irregularidades se le ha exhibido por haberse enriquecido en sus empresas con contratos gubernamentales mientras ella era funcionaria de Vicente Fox, de Felipe Calderón, algo que ella misma ha aceptado, dice que pues ella salió adelante, dice es que yo salí adelante, ¿qué no puedo? ¿no? Pero ella ha aceptado que siendo funcionaria pública obtuvo contratos gubernamentales, contratos multimillonarios durante el sexenio de Calderón, de Fox, en los que fue funcionaria pública y durante su gestión como delegada de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo. Ella misma aceptó, no, pues es que yo como soy muy buena empresaria, por eso obtuve los contratos, no, pues aquí era la delegada, ¿no? Se le ha exhibido por una casa roja que habría adquirido en medio de la opacidad en un complejo que ella también habría adquirido ahí en la Miguel Hidalgo en medio de la misma opacidad. Se le ha exhibido por una cantidad impresionante de irregularidades en sus empresas, se le exhibió por haber plagiado, por haber plagiado el trabajo de titulación que utilizó y que ella pues mismo también aceptó, dijo, sí, sí, plagié, pero poquito y aparte de todo como intentando salvarse ahí con otra de sus payasadas dijo, pues que la pendejó, así dijo ella, que la pendejó, ¿no? Imagínense, imagínense, una señora que además dice ser ingeniera pero que no sabe ni sumar que al hablar de un porcentaje total y absoluto en 100 llegó a 130 al hablar de la parte que le corresponde a su empresa, una señora que fue exhibida una y otra vez por no saber ni siquiera las unidades de medidas básicas, ¿no? Unidades de medidas básicas, o sea, de forma ridícula siendo ingeniera según esto y que, pues, así, así están sus resultados, mire, si Covarrubes y Asociados pone la realidad de Xochitl Galvez en una realidad en la que Claudia Sheinbaum la sobrepasa, pero mire, por más de 50 puntos, en el universal me imagino tratando de hacer un, pues, de paliar la problemática, ahí solamente la ponen por encima en un 30%, ¿no? Que pues es lo mismo, ¿no? 50% es una eternidad, algo que sería inalcanzable, pero en cualquier lugar, También 30%, mire, hoy así, así tienen que abrir su periódico en el universal, ¿no? Con una nota que, pues, es de golpeteo en una de estas investigaciones que tienen en el universal, ahí ya saben, ¿no? esas chafas o de investigaciones muy del estilo, ¿no? Del golpeteo, pero, pues, la foto principal es un gráfico en el que se establece que Claudia Sheinbaum tendría el 50% de la aprobación, Xochitl Galvez un 20%, Samuel García un 7%, y Eduardo Verastegui un 4%. Esto, mire, de todas formas, le ayuda a Xochitl Galvez porque la pone en muy buenos términos con un 20%, que no existe, no es cierto, ¿no? O sea, no llega ni al 20%, según Covarrubias y Asociados. Pónganos la segunda encuesta de Covarrubias y Asociados. Según Covarrubias y Asociados es un 16%, o bien, pónganos la primera don David, cuando ponen a la mayoría de candidatos, póngale, es un 17% el que tendría Xochitl Galvez, 17%, ¿no? Y mire, le decía, si 50 puntos es una eternidad para un, para una elección, también lo es 30, ¿eh? Pregúnteselo a cualquier analista de datos, a cualquier experto o experta en probabilidad, estadística, lo, cómo es que se determinan las elecciones. Siempre se buscan las segundas vueltas de una elección cuando hay una diferencia porcentual, porcentual de 1, 2%, o 3%, tal vez, que ya es muchísimo 3%, Felipe Calderón, el espurio expresidente que abría las puertas del infierno para todos los mexicanos, supuestamente, en este fraude que establecieron y que está debidamente documentado, habría ganado por 0.56%, no es ni siquiera un punto porcentual, 0.56%, y eso en cualquier otro país hubiera llamado a una segunda vuelta, no en México donde el INE en ese entonces lo impuso mediante las esferas del poder, mediante las élites, mediante este aparato de fraude en el que se utilizaron las secretarías, a gobernadores, gobernadoras, a la maestra Elbester Gordillo, un fraude que ha incluso reconocido Vicente Fox, en el que hay grabaciones de estas operaciones, de cómo inflaron las casillas, de cómo robaron boletas, de cómo falsificaron las actas, ahí está totalmente documentado, pero a pesar de todo, le dieron el triunfo a este infame y nefario sujeto por supuestamente haber sobrepasado a Andrés Manuel López Obrador en 2006 con 0.56%, le decía, si en Covarrubes asociado dicen que 50%, más de 50% lo que le lleva Cláudas Sheinbaum a Xochitl Galvez, un 30% es inalcanzable también, como lo plantea el Universal, 5% es una elección ya definida, si en una elección un candidato o candidata sobrepasa al otro por un 5%, ya se define la elección y es irrefutable, no se puede contrarrestar ya para los estadistas, para los expertos en probabilidad. Un 10% es, insisto, un abismo en una elección, un 10% es decir, una golpiza de perrito bailarín es una verdadera paliza de un de un candidato hacia otro, un 10% no tuvo ni siquiera oportunidad, ¿no? Este es un 10%, pero un 30%, bueno, un 50% que es lo que dice Corrientes Asociados, pero un 30% es, es de verdad, un bateo, así haga de cuenta que Claudia Sheinbaum le lanzaron la bola a Xochitl y la mandó, pero mire, al jardín izquierdo, pero la mandó hasta el estacionamiento, no hombre, que hasta el estacionamiento, llegó hasta ahí hasta donde venden hot dogs, imagínense, ¿no? ahí, ahí está Xochitl Galvez, ahí, así de lejos está, y bueno, pues tiene que reconocerlo el universal, insisto, ¿no? Con cifras que de todos, de todos modos le dan a Xochitl Galvez una esperancita, ¿no? Dicen, bueno, pero es que el 20% de los mexicanos sí votaría por ella, ¿no? A lo mejor y puede repuntar. Todo indica, señoras y señores, a que muy pronto pues busquen a un candidato o candidata seria, que no va a ser, mire, se lo digo yo, no va a ser Verastegui, Verastegui también está muy mal posicionado, ahí en esta encuesta del universal lo ponen con un 4%, ¿no? O sea, no, ese güey no, o sea, pero para nada, 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 no tiene ni un poquitito, ni una sola expectativa, no sé, está pronto, nada, cuando podríamos pensar todavía en un Samuel García, ese sí yo le pido a usted que no lo descarte, no descarte usted a la desgracia nacional, que es otra Xochitl Galvez, Samuel García es la versión masculina de Xochitl Galvez, pero la ventaja que tiene Samuel García es que no es tan conocido como Xochitl Galvez, a Xochitl Galvez la conocemos desde hace más de 20 años, luego de que fue en un engendro de Marta Zagún y de Vicente Fox, ¿no? Ellos fueron los que le impusieron la política de manera terrible y desde aquel entonces pues conocemos sus peladeces, le conocemos sus ridiculeces, sus payasadas y ahora le venimos conociendo sus irregularidades y corruptelas, pero desde aquel entonces ya le conocemos sus ofensas precisamente a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias, sus comentarios infames, clasistas, racistas, siempre, ¿no? Se los conocemos desde aquel entonces. A Samuel García no tanto. ¿Samuel García ha hecho escándalos? Sí. Ha participado en una cantidad impresionante de ridiculeces y payasadas también. Pero no es tan conocido como Xochitl Galvez. No todo el mundo tiene TikTok. La mayoría de las estupideces en las que ha incurrido la desgracia nacional Samuel García han pues sido transmitidas en redes sociales específicamente en TikTok y en Instagram. Y no todo el mundo tiene Instagram y no todo el mundo tiene TikTok. Hay mucha más gente que tiene Twitter o YouTube o lo ve hasta saber que no. Samuel García no es muy participativo no es muy activo ni en Twitter ni en YouTube pero sí en Instagram sí en TikTok que no es una red social que son redes sociales sí masivas pero no tan tan duras como YouTube o como Twitter. Por eso es que yo le digo a usted que tenga tenga cuidado con este sujeto que tiene ahí en pantalla porque nos puede dar la sorpresa. Jóvenes podrían verse engañados por este tipejo que también ha incurrido en la cantidad impresionante de pifias y de circunstancias muy despreciables empezando por esos escándalos de los que le hablo él mismo se grabó o más bien hizo transmisiones en vivo de cuando ganó primero su diputación y después la senaduría bien pedo pero hasta las manitas ha sido captado haciendo comentarios racistas específicamente en contra del sur de México del sureste mexicano comentarios clasistas comentarios misóginos incluso en contra de su ahora esposa fue captado abiertamente hablando pestes de su diciendo haciendo ofensas hacia la mujer refiriéndose a su ahora esposa en una transmisión en vivo también fue captado cuestionando que su esposa no sé estuviera sentada en el piso y se fiera sus piernas para él él dijo que no se había casado con ella para que anduviera enseñando las piernas así le dijo en frente de todo mundo aparte de todo y también ha sido ofensivo se ha burlado de las personas con discapacidad y de los adultos mayores pero es lo de menos su gestión como gobernador ha sido pésima los neoleoneses han enfrentado serias problemáticas con este tipejo al frente de ese estado sin embargo esto no lo conocen todos esta no es la realidad en todo caso de pues la comunicación en México reforma por ejemplo diario que puso este cuate la gubernatura es una montaña rusa en cuanto a apoyo o golpeteo que le dan hay días en los que reforma en salsa a Samuel García como cuando lo impusieron como gobernador porque se acordará usted que incluso hasta hicieron un debate reforma en el que solamente él participó y en el que el resto de los candidatos se negaron a ir y nada más le hacían preguntas a él y le hacía como que debatía con el aire con los fantasmas también tenemos a un reforma que golpetea mucho a Samuel García ayer daban a conocer que había gastado como no sé si si tenga la portada de ayer la primera plana de ayer don David daban a conocer ayer en reforma que Samuel García había gastado 200 millones de pesos si no me equivoco en su imagen ¿no? y es algo que después estuvieron difundiendo por ahí en los medios de comunicación corporativos es que haciéndole eco a esto ¿no? ahí está ¿no? 20 millones 20 millones de pesos ofrezco disculpas a la desgracia nacional 20 millones de pesos bueno es una es una montaña rusa con reforma a veces lo golpea a veces lo apoya a veces lo golpea reforma y el norte de Nuevo León ¿no? a veces le pegan a veces no a veces están con él a veces no bueno yo le digo a usted tenga cuidado tenga cuidado porque en una de esas en una de esas nos van a aplicar la misma que con Vicente Fox y que con Enrique Peña Nieto ¿no? un Vicente Fox que pues era un payaso muy limitado que nadie conocía hasta que lo lanzó el pan ¿no? que tenía pues más bien ahí detrás a Marta Sagún que fue la verdadera mujer en el poder ¿no? eso es un hecho y si no me cree pues le recomiendo mucho que lea Las damas del poder de Francisco Cruz el escritor y periodista o que lea García Luna El señor de la muerte también ahí ahí se habla de la de la verdadera señora en el poder en el gobierno de Vicente Fox pero bueno nadie conocía al payaso ese el payaso marihuana ese que tiene ahí en pantalla tan limitado como era y de pronto le empezaron a hacer ahí un perfil de que era un chingón de que era muy cercano a la gente de que usaba botas y que usaba así como Samuel García pues ¿no? que era muy ranchero y que traía ahí la tejana constantemente que se iba a enfrentar a las tepocatas y a su chingada madre y no sé qué ¿no? así así nos así mire lo pusieron en Televisa pusieron ahí a Adel Ramones imagínense ¿no? para acabarla de chingar pusieron a alguien tan despreciable como Adel Ramones a entrevistarlo en medio también de la payasada al estiloso Echil Galvez para ensalzarlo y ponerlo como como el gran político que México necesitaba a ese señor tan limitado tan payaso hicieron a los dos payasos ¿no? Adel Ramones y a Vicente Fox a tratar de convencer al pueblo de México con una circunstancia terrible y lo mismo pasó con Peña Nieto Peña Nieto lo casan con una artista bueno ¿se puede llamar? ¿artista? no no sé si pueda llamarle artista con una actriz de telenovela de una telenovela que tenía muy alto rating en aquel entonces en Televisa le hacen ahí una historia en Televisa como se tratara de un príncipe de cuento ¿no? de ahí que se encontró con su princesa no sé qué miren qué guapo es decía ¿no? Peña Bombón te quiero en mi colchón así decían en aquel entonces así decían y lo impusieron a la fuerza apostándole a nuestras más bajas pasiones a él y a Fox yo se lo digo ¿eh? así como plantea el presidente López Obrador al pueblo y como lo dijo en su momento Abraham Lincoln o Abraham Lincoln al pueblo se le puede engañar una vez dos tal vez pero no más ¿eh? no nos van a volver a engañar yo espero que usted no lo engañen también ahora que empiece a crecer la popularidad en algún momento de Samuel García es la misma cosa ¿eh? a Xochitl Galvez la desprecian en las mismas esferas del poder la desprecian en esa misma plataforma y base política del conservadurismo no le veo yo ya a futuro en definitiva a Xochitl Galvez ¿no? a su candidatura estoy convencido de que en algún momento van a buscarse a alguien más serio seria ¿no? para sustituir a Xochitl Galvez pero a quien no descartaría yo y a quien no minimizaría a quien yo no pues subestimaría sería la desgracia nacional Samuel García pues cumple con todas las características de un Vicente Fox y de un Enrique Peña Nieto las mismas es un engendro es una fusión entre Peña y Fox ¿no? entre lo limitado y ranchero de Fox según esto ¿no? que era ranchero con el niño yuno rico de Peña Nieto es él es eso es una fusión entre Peña y Fox Samuel García poniéndole un poquitito de Xochitl Galvez ¿no? para la payasada absoluta preguntan por ahí que si no va a haber mañanero sí, sí, sí ya está abierta la pantalla ya el centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia ya abrió cámaras y micrófonos para que usted pues pueda estar más que listo y preparado para que tenga usted la conferencia de prensa mañanera lista por cualquier cosa lista por cualquier cosa bueno en cualquier momento comienza ya ve que los miércoles quién sabe por qué el día del quién es quién de las mentiras de la semana pues estas cosas ocurren ¿no? ¿quién sabe por qué? ¿quién sabe por qué? bueno mire le voy a pedir al 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 al